¡Suscríbete al canal! 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 Viva la vida, vive la vida, vive la vida. Viva la vida, vive la vida. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Dámelo, mojo el mismo sol. Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro. Vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. ¡Vámonos! Y todo el mundo, bajo el mismo sol. Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Vamos, vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. 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 ¡Te espero! ¡Saluda! ¡Mira! ¡Abre tus ojos! Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tires piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas Incluso que está pasando Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Donde buscamos Disfruta las cosas Disfruta las cosas Vamos a ver Si, vamos a ver Disfruta las cosas Claro que no Disfruta las cosas ¡Suscríbete! 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 a place to lay your head somebody came and took your bed don't worry be happy the landlord say your rent is late he may have to litigate don't worry be happy look at me I'm happy don't worry be happy I give you my phone number when you worry call me and got no cash ain't got no style ain't got no gal to make you smile but don't worry be happy because when you're worried your face will frown and that will bring everybody down so don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry don't worry don't do it be happy the smile on your face don't bring everybody down like this